Bueno, pues comenzamos como siempre hablando de fútbol en Estepona Deportes con la última hora del Club Deportivo Estepona que nos decía esto su entrenador Hugo Díez Boscovich. Estamos con el entrenador Hugo Díez. Hugo, ¿qué se saca de conclusión después del equipo de Maracena? ¿El equipo está entrenando? ¿Llegan bien los chavales? Sí, la verdad que bueno, con el paso de los días empezamos a entender que ha sido un buen punto, nos hubiera gustado ganar, pero ya tenemos la mentalidad en el partido del domingo, que antes del parón yo creo que una victoria nos ayuda a seguir en esta línea y reforzarnos a preparar la segunda parte de la liga, que sabemos que va a ser dura, por eso necesitamos estos tres puntos. Bueno, es importante llegar, como dices, al parón con una victoria, ¿qué pasaría si no se consigue esa victoria? Bueno, esto es hablar de hipótesis que no sabemos, es que no me gusta pensar, luego si no pasara lo valoraremos, pero el equipo tiene la obligación moral de si quiere seguir en el objetivo de estar primero, buscar los puestos de ascenso, tenemos que ganar a este rival. Bueno, una de las notas negativas quizás es la falta, a lo mejor, de un hombre más, como era Alexis, ¿cómo lo vas a suplir? Bueno, tenemos a Jake, que está trabajando bien, no está 100% descartado que llega Alexis, pero bueno, tenemos otras variantes, es una pena que también Chávez sea un jugador que ha caído, parece que va a ser para algo más de tiempo, pero tenemos que sacar recursos de lo que tenemos en la plantilla para compensar esa ausencia. Bueno, y del filial, ¿sacas algunas conclusiones? ¿Te gustan algunos jugadores más de los que ya has subido? ¿Vas a darle la oportunidad a alguno? Sí, bueno, tenemos el inconveniente de que hay jugadores que son mayores de 23 años y eso no lo podemos contar con ellos, pero seguimos mirándolo y hay gente que está trabajando bien, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ahora Bejijar, ¿qué esperas del Bejijar? Los últimos cinco partidos creo que solo han conseguido una victoria, vienen de un campo, de jugar en su campo, con un campo pequeño, perdieron contra el Villacarrillo, yo creo que ellos van a intentar sacar algo de aquí, probablemente bastante replegado y nosotros que tenemos que romper ese muro con buen jugo, con buen fútbol, con fluidez y estoy seguro que si seguimos la línea del partido, último partido que hicimos en casa, vamos a conseguir los tres puntos. Hemos comentado que es importante llegar con una victoria antes de navidades, ¿no? ¿Te imaginabas llegar así sin un partido? Bueno, todavía no se ha jugado el partido evidentemente, si se gana en este caso, ¿te imaginabas tan buena primera vuelta? ¿Qué ibas a hacer? Bueno, yo siempre confío, confío mucho en mi trabajo y confiaba en los jugadores, si está claro que esto ha superado claramente la expectativa de todos, porque aunque tenemos buena plantilla y estamos trabajando bien, lo que estamos haciendo es para recordar, no es nada fácil. Esto se puede enmarcar, ¿no? La historia de Estepona, tú cada vez más que vienes de fuera, ¿no? ¿Te había pasado en otro club? Sí, bueno, yo creo que tengo cinco ascensos en mi carrera, pero probablemente en este tipo de categoría, en los resultados que estamos teniendo, yo creo que algo, si se consiguiera el objetivo es para recordar. Ahora mismo, pues estamos en un tercio del campeonato, no podemos tampoco sacar las campanas al vuelo, pero obviamente pues mejor estar así que estar con muchos puntos menos. ¿Qué coste le pondrías ahora mismo al Club Deportivo Estepona si se consigue esta primera vuelta sin ninguna derrota? Bueno, uno sin alcohol seguro, porque, uno sin alcohol, que hay que, bueno, ahora llegan las navidades. Yo creo que ahora llega un momento donde tenemos que trabajar este partido y luego disfrutar, desconectar un poco, pero siempre con la mira en la segunda vuelta porque, como he dicho antes, todavía no hemos conseguido nada. ¿Se te reconoce desde la directiva el trabajo que estás realizando? Sí, yo creo que sí. Tampoco soy alguien que trabaja mucho para el reconocimiento porque el halago debilita, así que yo hasta que no consiga ningún objetivo no voy a tener un discurso ni de planificación de cara al año que viene ni de nada. Yo me han traído para un objetivo y estoy de momento bien encaminado, pero ahora mismo no es a lo que me preocupa. Gracias. Gracias, Saúl. Esa es la premia del partido frente a Bejijar y ya aprovechamos la coyuntura también que estaba jugando con el local, un partidillo, ¿no? Con los suyos, con el equipo de Franky Lamas, con el equipo del B, decíamos, y esto es lo que nos decía Franky Lamas también del partidillo. En este caso, Franky, ¿qué esperas de los siguientes rivales? Porque después, como decimos, de las teponenses y no está nada fácil la liga, sobre todo el Manilva, las teponenses, equipos que tienen y jugadores que incluso vienen de vuelta, ¿no?, de jugar en categorías superiores. Sí, nosotros contamos con ese handicap, sabemos que esto es un filial y que la media de este equipo de edad es joven. Con esa experiencia la tenemos que ir nosotros supliendo, la que no tenemos supliendo, pues con mucha ilusión, mucho compromiso y es cierto que la liga está bastante apretada. Ahora mismo nosotros hemos conseguido los últimos ocho partidos, llevamos ocho jornadas de invisto, hemos conseguido recortar bastantes puntos al que era el líder, que era compadre, que aquí le ganamos 4-1 y ahora tenemos por encima a Manilva, que nos lleva a cuatro puntos, pero esto no se va a decidir tan pronto, esto va a durar por lo menos los últimos cinco partidos, ahí donde va a estar la clave. Y supongo también que irá a llegar al descanso navideño con victorias, ¿no? Ese es el objetivo, está clarísimo, nosotros ya se lo dije a los chavales, nos quedaban dos partidos, ganamos la semana pasada, nos queda este para el parón, hay que conseguir los tres puntos y irnos tranquilamente de vacaciones hasta la vuelta. Se lo pregunto a Hugo y te lo pregunto a ti, Frankie, ¿te imaginabas hacer tan buena primera vuelta a pesar de los buenos equipos que hay durante esta primera vuelta, como decimos? Yo tenía mucha confianza en lo que es este equipo, Saúl, la verdad es que ya lo he comentado en varias ocasiones que la clasificación no refleja el juego que estamos haciendo, hemos perdido puntos que en un principio son imperdonables, los perdidos contra equipos que supuestamente no son tan buenos como nosotros, pero es que esto es fútbol y la verdad es que cualquier equipo te puede hacer daño, yo estoy muy contento, yo esperaba de este equipo estar ahí arriba luchando y formar a los jugadores para que cuando Hugo necesite tirar de alguno de ellos, disponibilidad absoluta. Bueno, eso era la siguiente pregunta, que cuando el entrenador de categoría superior, en este caso Hugo Díez, te comunica que cualquier jugador puede contar, tú encantado, ¿no? Es un orgullo, para mí es un orgullo que Hugo llegue un jueves y me diga mira para este partido voy a necesitar tres jugadores, me dé tres nombres o yo les dé tres nombres y los haga debutar como ha sido hace un par de jornadas. Yo nada más que siento orgullo cuando estoy en la grada viendo al Cepón, el primer equipo, y veo que hay tres jugadores del filial que han debutado, es que significa que estamos haciendo las cosas bien. Bueno, Frankie, vamos a soñar un poquito, ¿no? El año que viene está en segunda o no? Bueno, por soñar que no quede, ¿no? La verdad, yo, ojalá, ojalá salgamos de la tercera andaluza, podamos estar en segunda y yo creo que sí, que podemos intentarlo. Por nosotros nos va a quedar. Te deseamos la pasión, gracias. Gracias, Saúl. Ha estado también el entrenador del filial del Club Deportivo Estepona, José Francisco Lama, conociendo como Frankie Lamas.